bienvenidos amigos al lanzamiento de puzzle bubble vacation odyssey hoy 20 de mayo del año 2021 y pues ya me encuentro acá como siempre les digo yo guardo las primeras experiencias para este tipo de vídeos sin embargo el juego está totalmente virgen me llegó hace aproximadamente unos 40 minutos de parte de la desarrolladora hoy que es el día de lanzamiento y tuve la oportunidad de estar en el estreno hace como unas tres horas en el canal de pixelaco vr así que aprovecho de enviar un gran saludo a mi compañero y colega cito yo estuve participando en su estreno y de verdad me encantó muchísimo formar parte del estreno de este juego en su canal y además estuve viendo cómo era la mecánica del juego y todo eso de hecho me motive a escribirle nuevamente a la desarrolladora y me contestaron inmediatamente con la llave del juego entonces bueno acá estoy jugando el modo historia ustedes saben que este puzzle es un clásico desde bueno pues desde hace muchísimo tiempo y ha salido en prácticamente todas las consolas pero ahora se adaptó a la realidad virtual entonces vamos a darle continuar y vamos a ver cómo va esto de hecho se ve bastante genial gráficamente es muy nítido ah bueno tenemos que meter la bolita verde y a ver ok creo que ya vamos vamos a hacer algo acá a ver no puedo tocar nada aquí ok ahorita trato de cambiarlo porque creo que voy a tener que cambiar las manos ok vamos a ver wow se ve bastante genial y tiene muy buen nivel de inmersión bueno y como digo lo que si yo pienso que esto esta herramienta debió ser un poco más pequeña porque no puedo visualizarla así de frente sino que tengo que echarla a un lado pero bueno vamos a darle próximo eh ya va vamos a darle back un momento quiero ver las opciones del juego para invertirlas porque bueno yo soy zurdo yo soy zurdo aquí está mano dominante vamos a guardar si yo creo que mejor me va a hacer así eh en verdad soy zurdo tenemos también modo online en este juego pero eso no lo vamos a probar todavía porque bueno como hoy es el lanzamiento no deberá haber gente jugando sin embargo ya cuadraré con el amigo de pixelaco su VR a ver si podemos hacer un video juntos y bueno juntos y bueno a ver ok que eche la bolita la meto y vamos aquí no me es tan cómodo igual a ver es blanca ahora ok no me acostumbro todavía oye no era ahí no era ahí no era ahí a ver aquí a ver aquí ok porque es que hay que estar volteando como les digo miren por ejemplo aquí a ver ok vamos aquí esta excelente tenemos otra blanca que vale aquí y ahora moradas y ahora moradas obviamente que siempre vamos a ir subiendo la dificultad a medida que vamos superando niveles wow pero prácticamente esta muy genial yo me encuentro acá en el muelle estoy en compañía del dragoncito y si esta muy genial a ver no me dieron la tercera estrella pero bueno vamos a ver que tal vamos a ver que tal a ver creo que si me hallo me hallo con esta configuración ok a ver ver que rojo 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 creo que mientras más rápido lo hagamos muchísimo mejor rojo ok rojo rojo verde amarillo ok ok otra amarilla vamos rápido otra amarilla excelente ahora roja por último verde excelente excelente esta vez si lo hice mucho más rápido así que debo tener las tres estrellas a ver no se está complicando pero bueno este este título está bastante genial yo les voy a estar dejando en la descripción de este vídeo la descripción completa de qué trata el juego lo que es la sinoxis y también el enlace de compra directo oficial en la oculus store y para los que se están preguntando el precio ah bueno siempre se me olvida que tengo que echar la bolita así que la pongo ahora si está más amplio el nivel a ver el precio es de 19.99 es decir 20 dólares vamos a ver vamos a darle acá pero algo muy bueno es que tiene online wow eso estuvo genial aquí ok volada oye le puedo dar ah no le di ok a ver a ver a ver a ver tengo que tomarme unas clases porque olvide como jugar esto y no estoy obteniendo las tres estrellas a ver oh azul blanca blanca ok ahora vamos con la azule ok blanca blanca guau guau si le di ay pero no podía darle con la última oye bueno vamos a hacerlo más rápido pero no podía darle con la última falla el nivel tan bien que iba ok ok vamos dámela eso excelente vamos con las bolitas vamos a darle acá ya quiero probar el modo online de hecho igual voy a probar a ver si hay alguien porque bueno ya han pasado como unas 4 horas o unas 3 horas del lanzamiento a ver vamos a ver aquí moradas así ok blanca ahí está el pajarraco otra vez ah supuestamente le di no se como blanca ok a ver a ver blanca morada creo que esta vez lo hice incluso más rápido azul blanca oh si lo hice piense que no lo había hecho ok está bastante genial ahora voy a salir a probar el modo multijugador vamos a ver si está si hay alguien tenemos acá un modo infinity que ya lo vamos a probar y duelo supongo que el online acá es duelo ok tenemos partida rápida tenemos para jugar con amigos vamos a darle acá a ver ahí está buscando partidas online me gusta me gusta el el apartado artístico que tiene y sobre todo la resolución les dije que es un juego bastante nítido bastante colorido y bastante sólido bastante sólido de verdad los gráficos y bueno el gameplay yo considero que estos deben reducirle el tamaño a este instrumento de verdad deben reducirle el tamaño para uno poder tener un campo de visión más agradable de verdad entonces bueno no no hay partidas online porque bueno el juego está saliendo hoy jugar con amigos no vamos a darle acá infinity ah ok dice que no tengo suficientes monedas de hecho tengo 34 tengo que ir recolectando así que vamos a jugar un capítulo más de la historia también lo que me gusta es que carga muy pero muy rápido hay juegos que se demoran cargando miren esto tenemos un minuto a ver ok ah yo creo que le di mal pero bueno yo creo que debería ser a ver ok ahí tenía que ser a ver había perdido tiempo y no lo hice como tenía que hacer pero a ver a ver aquí 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 tenía que darle aquí precisamente claro así es a ver ahora vamos con la amarilla a ver a ver ok que este es verde no sé por qué dije amarilla ahhh ok a ver a ver que estoy perdiendo tiempo se me acaba el tiempo se me acaba el tiempo se me acaba el tiempo eso ok ok vamos a ver me quedaban 6 segundos una sola estrella se puede hacer mejor tiene bastante reto y buena curva de dificultad eso se agradece de verdad vamos a jugar un nivel más está un poco adictivo sí ok aquí tenemos una pantalla de carga así que creo que vamos a un nivel especial o más elaborado ok me ha cambiado el escenario es cierto jajaja estamos como en otro nivel prácticamente y estaba bastante genial azul ahora se ve muy bonito eh primero estábamos en una playa me recuerda al al inicio de al space ok está el pajarraco esta es azul vamos aquí creo que tengo solo 20 disparos en este nivel ok a ver el pajarraco me distrae totalmente ok 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 wow azul blanca no se se me vayan a dar los disparos ok esta blanca me quedan 7 disparos ok 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 azul 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 wow ok me quedan 5 oh dios ok con esa azul le hubiera dado la de abajo no se que hice no se que hice me quedan 2 disparos ok no voy a poder oye es que claro tuve un fallo ahí muy grande vamos a hacer el segundo intento de verdad que fue un error muy tonto ok 20 disparos vamos moradas moradas a ver aquí a ver aquí vamos a darle ay no que hice ok creo que la embarré total multa la embarré total multa pero bueno vamos a ver creo que todavía tengo chance ok aquí la embarré total la embarré total la lancha ok, me quedé algo nervioso porque de verdad me quiero perder aquí me quedan 9 pares no creo que lo consigan esta vez en la primera, en la anterior lo tenia ya conseguido ok, esta es azul no me da wow ya ahí perdí eso ok me quedan 5 ok vamos a ver si puedo, creo que si me quedan 2 husquitos wow pues lo he conseguido, que genial que genial jajaja ok, muy bien que varíen los escenarios también, esto me gusta vamos a darle next y bueno viene el 7 con un límite de 25 disparo, pero yo lo voy a dejar hasta aquí amigos voy a seguir trayendo más videos de este excelente juego que como les dije al principio del video está saliendo hoy 20 de mayo con un costo de 20 dólares y lo pueden encontrar oficialmente en la Oculus Store en la descripción del video les voy a estar dejando lo que es el enlace oficial de compra y la descripción completa no olviden suscribirse si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like cualquier duda pueden dejarla abajo en los comentarios y por supuesto será hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!